hola amigos como estan? bienvenidos una vez mas a tu carpintero RH primero que agradeciendoles a todos por acompañarnos en este momento vamos a ver todas las especificaciones que se requieren sobre un closet en este momento vemos que este lado de aca es un closet que viene un lado libre que no va entre muros cuando los closet van entre muros por lo general siempre llevan lo que son cacheteros o chambranas que hacen que nuestro closet que es en forma de marco que es este esta media siempre viene de 8 entonces para iniciar cuando viene entre muros serian los cacheteros a los largos haciendo el papel de marco cuando a los lados ya van libres ya lleva un hallero completo del piso hasta el techo y se le resta .7 para colocarle deslizadores los que van abajo para que le realce para evitar el contacto con el agua la profundidad siempre de estos closet es de 52 cm y toda la estructura interna muchachos como lo es el maletero como lo es el maletero 44 mas 8 cm y 8 cm de aca entonces seria 52 menos 8 por el desplazamiento y el saltable de las puertas y en nuestro sistema doble jota por el que tengamos y la profundidad siempre es 44 que es el espacio exacto para lo que es la parte del tubo de colgar la ropa entonces el maletero iría de 44 de profundidad lateral interno de 44 y entre paños de 44 listo aca como podemos ver esto es un closet que esta compuesto solo por dos puertas corredizas entonces vamos a aprender a sacar las medidas exactas de un closet ya estando aca para explicarles que hace rato quería hacerlo y se me presento la oportunidad por el espacio los otros han sido muy pequeños pero bueno aqui estamos muchachos entonces listo resulta que este closet es de 1.50 cm si ok cuando es de 1.50 cm yo necesito saber el espacio de la división para este módulo independiente del de aca que es el del maletero que es el que vemos aca de los tubos para colgar nuestra ropa si o que entonces que hago resulta que tengo la medida de 1.50 cm lo divido entre 2 y la medida me da un total de 75 exactos no tengo que restar laterales no tengo que restar nada 75 cm esa es la división de 1.50 cm para sacar las medidas de nuestras puertas de ancho le aumento a 75 cm le aumento 2 cm de mas para que? para que cuando ellas los cierren queden 2 cm y medio por dentro para que no quede dividiéndose ninguna luz listo entonces ya saben a las puertas a lo ancho a la medida que le da si son 3 puertas si tienen un ejemplo 2.40 2.40 dividido 3 sería un total de 80 o sea que las puertas caerían a lo ancho de 82 y caerían perfectas listo la altura si tengo de alto 2.20 desde el piso como tomo la media aquí? tomo el metro desde el piso hasta acá los 20 y lo tomo de aquí hasta donde va a ser el área del largo del closet si acá por ejemplo tiene 2.21 tengo que hacerlo a la menor medida muchachos a 2.20 no lo puedo alargar la medida más largo porque no me van a dar las puertas porque aquí ya se reduce la medida listo entonces un ejemplo tenemos 2.20 a esos 2.20 le restó 6.5 6.5 de la chambrana de 1.5 que está arriba cargando el riel por debajo ya yo le muestro la chambrana del riel que está cargando nuestro riel nuestro sistema esta chambrana que va pegada a techo esa mide 1.5 y el sistema más las balineras y las guías le restamos 5 centímetros en total a 2.20 le vamos a restar muchacho de altura 6.5 para saber las medidas de la altura de nuestras puertas y eso es todo listo bueno otra cosa si aquí tengo 1.50 el maletero yo no puedo sacar la base maletero 1.50 por 44 no la tengo que sacar restándole este lateral que mide 1.5 entonces quedaría de 1.48.5 por 44 de fondo ya la otra parte viene instalada detrás de la chambrana lateral esta y se pegaría directamente al muro listo se le puede colocar lo que es el soporte de la tablita antes le estamos colocando al cliente que si quiere el soporte de tabla se ve más bonito pero hay que pegar un hueco acá otro allá y hay que coger la madera por encima y clavarla o meterle tornillo y es mucho más 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 hueco los que uno tiene que hacer muchachos en verdad no sé ya es gusto del cliente pero el cliente que le gusta más fácil así más práctico y más sencillo pues para evitar dañar tanto la madera por encima listo bueno lo otro entonces ya saben los laterales siempre son todos de 52 de profundidad la estructura interna va de 44 este lateral interno siempre yo siempre los trato de tirar mínimo mínimo este lateral interno mínimo de 1.70 muchachos mínimo de 1.70 este lateral interno de 1.70 por 44 es lo mínimo cuando la altura es lo más mínimo pero lo máximo que lo podemos poner es 1.90 o 2 metros ya dependiendo de una altura demasiada la altura de muchos es siempre de 2.40 lo otro que los espacios que debemos de tener siempre asegurado en el maletero muchachos siempre siempre son 45 centímetros de techo al maletero interno 45 centímetros para cuando pongamos la chavrana de 9 ya nos da un espacio de 34 más o menos para poder meter las cosas acá a su altura y estas de acá para abajo queda un espacio interno de 35 muy práctico y muy cómodo entre los 35 hay que aumentar 1.50 o sea que marcaríamos de acá hacia abajo 36.50 de la raya que hacemos 36.50 y 36.50 y colocando sobre las cantoreras los entrepaños o tornillos de acá o por acá ya hay mucha forma de instalarlo la idea es que queda 35 exactos listo bueno lo otro lo que es este espacio lo estamos dejando sin tiraderas dejarlo acá como a más bien sin tiraderas recuerden muchachos tratar de hacer los camones lo más pequeño que se fueran menos de 60 está perfecto ya cuando un cada uno se hace mucho más de 70 de 80 desplazamiento de abrir y cerrar el trata siempre de bailar y tratar de salirse del riel y desangustarse siempre pasa entonces para que lo tengan en cuenta y el restante de acá para abajo ya se divide entre dos y se coloca otro maletero otro otro paño para poner todo lo que son nuestros zapatos ¿cómo hacemos para sacar la medida de este cuando es con tiraderas? para evitar que salga al cabo libremente sin estropar y sin molestar fácil dijimos al principio que esto medía unos 50 la mitad de unos 50 son 75 75 le restamos 15 centímetros ¿por qué 15 centímetros? para saber la medida de nuestro módulo interno entonces un ejemplo 75 menos 15 son 60 aquí, este lo hice de 60 y los 15 que faltan que le restamos a la medida son los 7 centímetros que tengo acá y los otros 7 centímetros que tengo acá para un total de 15 centímetros ¿si ven? 7 centímetros acá y 7 allá entonces sumándolos nos daría el espacio para poder que quede libre la parte de nuestro módulo para poder utilizar ¿liste? entonces lo vamos a ver acá si yo a este un ejemplo lo colocara a 75 tendría que dar toda esta estructura metida adentro entonces ¿qué pasa? colocando las puertas se perderían los 15 centímetros y quedaría de esta manera muchachos un ejemplo va a ser un clóset de 3 metros entonces ya sería 1.50 y 1.50 la mitad que resta el mismo módulo de acá lo divido en 2 y hago la misma operación le divido siempre y le resto aquí perdón, lo divido en 4 y la mitad le resto los 15 centímetros para que me quede libre cuando pongo tiraderas si quiero ya aprovechar espacio ¿qué hago? lo hago con tiraderas de embutir esta tiradera de embutir ya solamente ya no le restaría 15 sino que le restaría solamente le aumentaría perdón, ya le restaría solamente 10 centímetros dejándole 5 centímetros de más para cuando tenga el traslado de todas las puertas con los dos que lo aumentamos queda perfecto muchachos sin chocar y sin afectar nuestro entrar y salir de las cosas ¿listo? bueno ahora entonces la altura para las tiraderas son del piso hacia acá a 90 centímetros y 4 centímetros acá listo ya son las preparaciones y la instalación 90 centímetros por este lado por este otro lado lo que es la altura debajo de nuestro maletero quiero que miremos algo acá esta altura del maletero para poder saber en que parte viene la altura del tubo se coloca a 4 centímetros y hacemos solamente la perforación en solo un hueco a muro y como tiene 44 de profundidad sería a 22 entonces 4 y 22 rompe el primer tornillo y lo mismo hacemos al otro lado al frente en la posición del lateral interno por dentro si lo ven acá la misma medida y ya de aquí hacia abajo marcamos 95 por la mitad del lateral que es 44 la mitad 22 y así sucesivamente al frente al lado y al lado la mayoría siempre de los tubos de colgar ropa siempre van contra la pared ¿para qué? para poder aprovechar estos muchachos y es la parte de estos laterales cuando vienen a dos lados aprovecharlos para que nuestros cajones salgan libres entre lateral y lateral ya cuando ellos van hacia los lados de la pared hay que colocar una tabla base que es la que carga el riel para que pueda salir libre sin chocarse con el lateral entonces ya saben 52 de profundidad menos 8, 44 y aquellos 8 de lateral dicen que va allá y la chambrana que va en el techo es de 8 por 142.5 también le resta 1.5 la pegamos al techo si es el muro vacío es excelente y perfecto lo calzamos y tiene niveles de mediante de montar las puertas tomamos media nuevamente para que el riel quede perfecto la preparación de los tobillos de la instalación del riel a la chambrana techo esas son tornillos de 5 octavos y esos se pegan cada 15 centímetros un tornillo para evitar que tenga mucho torque para que no se haga aguagar el tornillo lo otro que les quería decir lo que son el sistema de las guías del sistema corredizo recuerden que hay una que viene en planas un par y una que viene con una forma doblada una L esa forma doblada es la que viene en las puertas de adelante la que viene con la curva y la que viene casi plana son para las puertas de atrás para que con que ví se hace esto ya quiero mostrarles algo acompáñame acá por favor quiero que veamos esta distancia acá tiene casi un centímetro tiene un centímetro de luz y es cuando colocamos las guías que vienen en forma de L adelante y las planas son las que van en la parte de atrás esas son las planas muchachos si las están viendo y las de la forma de la L son las que vienen adelante vamos a verlas esa es la que tiene la forma de la L si la ven y va la de atrás ahí se ve la plana y ahí se ve la L adelante esta listo siempre colocarle los tornillos de seguridad listo ahora entonces quiero que miremos la luz acá muchachos aquí tenemos un centímetro de luz al colocar las guías así si dado el caso pongo las guías al contrario invertidas pongo las planas adelante y las dobladas atrás ya esta abertura ya no me quedaría en centímetros sino me quedaría casi en 3 centímetros muchachos entonces es demasiado hueco que queda listo bueno esta tapa de luz se saca de la misma medida los 6x6 de 1.50 así que pedí la de 9x1.50 con cantón largo no más y esta ya viene acá con su canto al lado y listo muchachos bueno otra cosa que les voy a enseñar y es lo siguiente y es listo muchachos lo otro esta como se pega esta se coloca con cantoneras por la parte de adentro quiero que lo miren si lo están viendo y se colocan arriba de la puerta la puerta para que no choque con ella listo y al otro lado igual ya vamos a estar miren muchachos y los tornillos que amaran nuestros laterales se pegan cada cincuenta y cinco centímetros cada cincuenta dependiendo la altura algo que les quiero mostrar y les quiero enseñar y es lo siguiente muchas veces cuando estamos instalando este lateral el marco de allá no sabemos si ponerlo a la misma profundidad de cincuenta y dos porque muchas veces no entendemos que el muro a veces se puede cerrar y meter hacia adentro ya al rincón entonces ya no te dará cincuenta y dos sino que va a aumentar más la medida hacia afuera entonces que pasa las puertas van a quedar clavadas y no va a quedar el ajuste como es entonces les voy a enseñar un truco aquí muchachos y es el siguiente donde voy a colocar este lateral muy fácil nos guiamos por este lateral que tenemos acá entonces nos alineamos acá nos apoyamos contra una pared o lo que tengamos y cogemos el filo de este frente abajo y empezamos a colocar la chambrana sobrepuesta atrás el lateral la tira que está atrás la sobreponemos y la alineamos este filo con este filo de acá entonces quiero que miremos algo acá así si ven y ahí está perfecto muchachos ya ustedes marcan con lápiz adentro una raya y otra arriba y ya saben donde se va a instalar si colocando la esta de pronto quedó muy salida afuera seguían con este mismo lateral ya saben que la van metiendo y marcan alguien le tiene que tener allá y otro aquí con el ojo mirando bien todo para que quede todo alineado y perfecto entonces como hago para la de arriba muy fácil también se coge la parte esta del maletero se meten por debajo vamos a hacerlo como yo lo hago y ya para la parte del techo ya no la cojo este filo del maletero con la de afuera sino con la de adentro y si me queda un centímetro acá y un centímetro al inicio quiere decir que quedó alineada y perfecto con nivel listo bueno muchachos espero que les haya gustado no olvides de suscribirte y de compartir muchísimas gracias por este año a todos Dios los bendiga grandemente y les cumple las peticiones de su corazón y recuerda que Cristo te ama mucho y vamos para adelante con todas bendiciones bueno amigos espero que les haya gustado Dios te bendiga y un abrazo desde Colombia Medellín Dios te bendiga y saludos